Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Tiny Tina's Wonderlands. Acaba de salir este juego, ahora mismo de hecho han fijado que está allí Tina Alfonso saludando, eso ha sido casualidad, justo cuando he empezado a hablar. Acaba de salir este juego ahora que es un nuevo juego de la saga de Borderlands, saga que a mí me gusta muchísimo y que sigue la misma idea que tenía el DLC del Borderlands 2 en el que Tina nos metió en una partida de rol con los personajes principales y nos metíamos en ese mundo de fantasía con esqueletos, orcos y demás, con armas y personajes del Borderlands y la verdad es que era muy chulo. Para mí ese DLC del Borderlands 2 ha sido de los mejores DLCs que se han hecho en juegos nunca, junto con los DLCs de Witcher 3, también me parecen muy buenos y la verdad es que me apetecía de nuevo volver a meterme en este mundo de fantasía, con Tina como Dungeon Master y lo que han hecho esta vez no es un DLC del Borderlands 3, aunque el motor de juego sí que se basa en el Borderlands 3, sino que estamos ante un juego independiente. Este Tiny Tina's Wonderlands es un juego aparte que podéis jugar aunque no tengáis el Borderlands 3 y la verdad es que le han metido bastantes temas novedosos respecto al propio juego base que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de los hechizos que sustituyen a las granadas. Por cierto, estáis viendo de fondo de nuevo la mano de Tina soltando un goblin y demás. Los hechizos que sustituyen a las granadas, de hecho nuestra build principal que ahora os comentaré se va a basar mucho en el tema de los hechizos y nada, sin más dilación vamos a empezar si queréis, vamos a ver cómo es el juego, a ver qué os parece. Yo ya digo que le tenía muchas ganas, estaba deseando que saliese, hacía tiempo que no tenía tantas ganas de empezar un juego nuevo y darle mucha caña y espero que así sea, a ver qué os guste y a ver qué tal. He estado probando un poco, me hechado aquí un personaje simplemente por ver un poco el tema de los controles y demás y el sonido, creo que más o menos lo he dejado bien si no me equivoco. Así que claro, vamos a jugar, vamos a hacer un personaje nuevo por supuesto y partida nueva, sí. Vale, aquí nos dice primero la dificultad, podemos jugar en relajada, equilibrada o intensa. Voy a poner un intenso directamente, dice, has venido a destruir todo mal, que tu máster de la cámara te envía las hordes de espectro que quiera. Los jugadores infligen un 15% menos de daño, los enemigos infligen un 15% más de daño, bonificación del 15% a la recompensa de oro y orbe lunares. Usar el daño elemental correcto es más importante contra ciertos enemigos. Voy a ponerlo intenso por dos motivos, para empezar porque bueno, nos dan van bonificación de oro y orbe lunares, que el orbe lunares creo que es lo similar al eridio de los otros juegos y bueno, al fin y al cabo eso está bien, ¿no? Y aparte, no sé, como ya he jugado a otros World Dump, tengo cierto conocimiento y también me he estado mirando ya algunas builds y demás que quiero hacerme, así que supongo que lo suyo es jugar para que sea un poco más difícil, ¿no? Nos matarán más, sí, pero bueno, así también disfrutaremos más el camino, supongo. Vamos a intenso y aquí tenemos el modo de grupo. En principio voy a jugar solo, no sé si me conectaré alguna vez a alguien, algún amigo o alguien, pero en principio quiero hacer al menos una campaña completa solo, pero respecto al modo de grupo, el modo de cómo cae el botín, me gusta más el modo cooperativo en el que cada uno consigue su propio botín y no hay que estar peleándose por lo que caiga, no me parece así mejor. Así que lo pondremos en cooperativo y empezamos. Hay todo un mundo más allá de las tierras fronterizas, un mundo forjado a base de asombro y gobernado por el destino. La batalla entre estos poderes se prolonga desde el principio de los tiempos, mal y bien, villanos y héroes, un círculo vicioso que se repite una y otra vez. El asombro es el poder de un dios cruel e impredecible, pero el destino, solo hay un ser con ese poder a su alcance, solo uno cuya historia está tan solo en sus manos, su nombre, Labradestinos. ¡Tú vamos! Fuerte, ¿verdad? Labradestinos, gran responsabilidad. Tanto que no te culparía si te haces un ovillo en el suelo y te rindes. Pero si no, si intentas demostrar que estás a la altura, escucha la advertencia que doy a todos los héroes. ¡Lucháis juntos! ¡Y por eso, caeréis juntos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Zolpe crítico! ¡Los no muertos caen ante nuestro acero! ¡Ja! ¡Toma! ¿Y yo? ¡Gah! ¡Nuestros aceros están a tope! ¡Vamos a por ti, señor de los dragones! ¡Ja! 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 ¡Necio! ¡Vuestro grupo de héroes no puede detenerme! ¡Yo ya he... ¡Vaya! ¡Habéis llegado rápido! Como has dicho, somos héroes. Yo soy Valentine, galán aventurero. La que da miedo es Fred. ¿Y esa otra persona? ¡Es presidente! ¡Es la primera vez que juega! ¡Venga ya! ¡Pero si ni habéis pintado su figura! ¡Déjate hablar! ¡Venimos a evitar que consigas la energía espiritual! ¡Necios! ¡Ya he absorbido toda la energía espiritual! ¡Yo soy invencible! ¡Vaya! ¡Lo siento, principiante! ¡Nos quedamos sin la energía! ¡Arderán castillos! ¡Los bebés llorarán! ¡Mucho! ¡Mis ejércitos de esqueletos invadirán la Tierra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinta mal! ¡Cómo lo vencemos! ¡Atañemos! ¡Juntos! Patético Sobre todo tú, principiante Ya no quedan héroes como los de antaño ¡Hora de palmar! Entonces, cuando el grupo pierde la esperanza Oyen un relincho ¿Un relincho? Sí, y también como un arcoiris con brillis Que hace como ¡Piru, piru, braa! Es la reina semental del culo La dirigente más guaperrima y perfecta rima Para el carro, ¿a qué estamos jugando? ¡Estamos jugando a cámaras y cobronazos! Y yo, Tina Chiquitina, soy la máster Así que mi palabra es la ley Hay un minicornio de diamante mágico llamado Semental del culo Que salva el mundo Ah, creía que salvaríamos el mundo Y lo haréis, Valle Chiqui, pero tengo que sentar las bases Bien, menos charla ¡Señor de los dragones! Semental del culo Puede que seas la dirigente más guaperrima y perfectérrima del mundo Pero esta vez gano yo Pero, Semental del culo blanco es la espada más molona del mundo mundial La espada de almas 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 Oye, que acabo de crear esos esqueletos No 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 Yo te maldigo, Valentine Y a ti también, Fred Y sobre todo Te maldigo a ti, principiante Como sea que te llames Yo volveré Y me desharé de todos los héroes de una vez por todas Y así El señor de los dragones fue derrotado Por ahora Improducción completa ¿Listos para una partidita de Roy? Sí, ¿por qué no? Estamos aquí tirados desde que esa montaña cayó sobre nuestra nave Sí, él la estrelló Me apunto Me gusta cámaras y cabronazos Ya tengo un personaje de nivel 40 No, 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 no Vamos a crear nuevos personajes Principiante, juegas por primera vez Voy a asegurarme de que sea una aventura que nunca olvidarás ¿Todo listo, principiante? ¡Hora de las hojas de personaje! Allá vamos Por cierto, esta historia Como habéis supuesto La gente que conozcáis el tema del Borderland Es previa al Borderland 3 Porque ya allí en ese juego Tiena salía algo mayor Estamos un poco Supongo que entre las dos ¿No? Entre el 2 y el 3 Estáis viendo que hay algún tipo Si fijáis a la izquierda Dice que Que hay problemas con la conexión de Shift Me está pasando Mientras he estado probando antes También me estaba pasando Que a veces como que se conecta y se desconecta solo No sé muy bien por qué Entiendo que esas cosas Lo tendrán que ir arreglando Pero bueno, tampoco molesta en principio Bueno, aquí tenemos las clases de personaje Como digo, ya he estado fuera de cámara Mirando antes de que saliera el juego Qué clase de personaje me quiero hacer Que por cierto En este juego hay una cosa particular Y es que vamos a poder hacer personajes multiclase Vamos a elegir una clase principal Y en determinado momento No sé si cuando lleguemos a cierto nivel O cuando lleguemos a cierto punto en la historia Nos van a dar la opción de coger una segunda clase Y vamos a poder combinar las habilidades Y los árboles de habilidades también De ambas clases De hecho, la segunda clase Según tengo entendido Una vez que completemos el juego Creo que es Nos van a dejar cambiarla Es decir, tenemos que escoger Una clase principal que nos guste Y la segunda área Podemos un poco pues Irla probando No ir cogiendo una cosa u otra Así que mira Os voy a comentar rápidamente Por encima las clases De lo que tenemos disponible Por un lado tenemos el puñalomante Bueno, son clases Tipos de Dungeon and Dragon ¿Vale? Tipos así como de fantasía En este caso el puñalomante Es una especie de pícaro Que se basa en golpes críticos En la invisibilidad En temas de veneno y demás Tiene, bueno Las gestas de clases Que es una especie de pasiva Que tienen todas las clases Este personaje Es que hace más daño crítico Se llama Lucha Sucia Y habilidades de acción Que tenemos dos con cada personaje Pero solamente podemos tener Una equipada cada vez Son espada fantasma Que lanza una espada Que va girando y haciendo daño Y desde las sombras Que se vuelve invisible Y todo el daño que haga Mientras está invisible Creo que dura unos 5 o 6 segundos Son impactos críticos Con un poco menos de daño ¿Vale? Siguiente clase Tenemos el garrapiñazo Esto quizás se ha parecido A una especie de paladín Por así decirlo Un personaje que tiene auras Que sirve también Para apoyar a los compañeros Y se basa mucho En daños de rayo y fuego Son esos dos Sus elementos principales Su gesta de clase Tiene un compañero guiberno Que lo veis aquí Básicamente un compañero Que va hablando con él Y va ayudándole Con aliento de fuego Y creo que también Hace daño eléctrico Me parece Y sus habilidades de acción Son llamas purgadoras Que mete un martillazo En el suelo Y hace una especie De explosión igne alrededor Y juicio del dragón De la tormenta Que lanza el martillo En plan Thor Hace daño de rayo Y hace daño también De rayo en la zona En la que caiga Durante un tiempo Y puede volver a llamar El martillo cuando quiera Y también hace daño A la vuelta ¿Vale? Eso es este personaje Tenemos por otro lado El tira hechizo Que es básicamente El mago del grupo Como gesta de clase Se tiene que Mientras más veces Lance hechizos O recargue armas Va ganando stacks De una cosa que se llama Embrujamiento Que lo que hace Es que aumenta El daño de hechizos O sea Este personaje Se basa obviamente Como digo En la habilidad de hechizo Que es una cosa nueva Que han metido en este juego Y que han quitado las granadas Para meter eso Que sinceramente me gusta más La verdad es que el tema De los hechizos me gusta más Me parece más interesante Que lo de las granadas Porque tenías que estar Continuamente comprando granadas Recogiéndolas y demás Y esto pues está mejor Es como otra habilidad de acción Más pequeñita por así decirlo Con habilidades de acción Tiene polimorfo Que convierte a un enemigo En una esqueja Que es una especie De mezcla entre skag y oveja Y esta otra habilidad Que me parece muy interesante Se llama ambisiniestro Que lo que hace es que Cambias tu habilidad de acción Por tener un segundo hechizo De hecho seguramente Esta habilidad va a ser La que vamos a usar Con el personaje Que os voy a comentar ahora ¿Vale? Por otro lado tenemos El sepulcronato Que es lo más parecido A una especie de nigromante Que hay en el juego Me gusta mucho Por el centro de armadura Como se ve Su gesta de clase Es que tiene un compañero Semiliche Que ataca con daño De magia oscura Que la magia oscura Es una cosa nueva Que han puesto en este juego Respecto a otros borderlands Que es un tipo de daño En el que A ver Es un daño Que no hace más daño Contra nada en concreto Los que hayáis jugando En borderlands Sabéis que por ejemplo El rayo hace más daño Contra escudos El corrosivo Contra armadura Y cosas así El fuego contra carne Pues la magia oscura No hace más daño Contra nada Pero todo el daño Que hagamos Una parte de ese daño Nos lo devuelve en vida Tenemos como Life Leech No por así decirlo Es succión de vida Y este personaje También se basa mucho en eso En el tema de la succión de vida Entonces eso Tiene un semiliche Que le va ayudando Y va a hacer un daño De magia oscura Y creo Aquí no lo pone Pero creo que cada vez Que lanzamos un hechizo El semiliche También lanza Una especie de hechizo O de daño adicional Del mismo elemento Del hechizo Que hayamos tirado Su habilidades de acción Las dos habilidades De este personaje Son un poco suicidas En cierto modo La primera se llama Sacrificio Funesto Que lo que hace Es que mete una especie De golpe en el suelo Y hace daño a su alrededor De daño de magia oscura Pero haciendo eso Pierde un porcentaje De su vida bastante importante Y la otra habilidad Se llama Secador de huesos Que lo que hace Bueno lo podéis leer aquí Pero lo que hace Es que Primero nos da Toda la vida automáticamente O sea si estamos a poca vida Nos doble toda la vida Durante un lapso de tiempo Vamos haciendo daño incrementado De magia oscura Pero vamos continuamente Perdiendo vida Siempre hasta que Digamos que llegamos A cero de vida En el momento que llegamos A cero de vida Tenemos tres segundos De murión en habilidad Creo que son tres Y nos devuelven Un poquito de salud Como en torno al 15-20% Es decir Durante un instante Vamos a estar más fuertes Pero vamos a ir perdiendo Ese poder Con el tiempo Hasta que nos quedemos Con la vida baja Por eso digo que Sus dos habilidades Son bastante Suicidas un poco Después tenemos Por otro lado El guarda esporas Que es algo parecido A una especie de explorador Se basa mucho En daño a distancia En temas también de críticos Y su gesta de clase Es el compañero Zeta Que es este que está aquí Otro compañero que le ayuda Habilidades de acción son Salva Que saca una especie de arco Que dispara siete flechas Que pueden rebotar también Y Ventisca Que crea una especie De ciclones helados Que creo que persiguen A los amigos o algo así No estoy seguro También ya lo veremos Supongo Y el Berserker Que es el último creo Que como el nombre indica Es un Berserker Es una clase Que se especializa Sobre todo En temas de mucha vida De daño cuerpo Cuerpo principalmente Y se basa también En el elemento del hielo Por eso lo del Berserker Eso que lo pone delante Una especie de eso De personaje cuerpo Cuerpo con daño de hielo Que además En este juego Combina muy bien Bueno los Bordernas En general Porque cuando congelas Un personaje El daño cuerpo Cuerpo creo que se triplica Con lo cual es una combinación Ya de por sí Interesante Su gesta de clase Es que dice que Al iniciar una habilidad de acción Se engorila Lo que añade daño Glacial extra A sus ataques Sus habilidades de acción Son aire pavoroso Que esto es una especie De spin to win Empieza a ir girando Y atacando a los enemigos Con su hacha O con el arma cuerpo Que tenga Y aluvión feral Que salta Y mete un golpe en el suelo Y hace daño en área Y creo que si mata Al objetivo Con esta habilidad Automáticamente se recarga O algo así Vale pues estas son Todas las clases Como os he dicho Tenemos que escoger Una clase principal Que es inmutable No vamos a poder cambiarlo Y una clase secundaria Con la que combinarlo Mi idea Ya sabéis un poco Lo que estáis por aquí Por el canal Que a mi siempre me gusta mucho El tema de los nigromantes El tema de poder invocar criaturas Aunque bueno Este tampoco invoca demasiado Tiene una cosidad de invocación Pero no mucho Pero el tema de la magia oscura Y esas cosas siempre me llaman mucho Así que Voy a hacerme de clase principal Sepulcronato Que puede ser que al principio Lo pasemos un poco mal Porque sus habilidades de acción Como he comentado Son un poco suicidas Ya lo iremos viendo Y como clase secundaria Me voy a poner El tira hechizos Porque a mi en realidad También aparte de los nigromantes Me gustan mucho los magos En todos los juegos Así que en este juego Yo creo que podemos hacer Una combinación bastante interesante Y he estado viendo ya Los árboles de habilidades Las habilidades de acción De cada uno de ellos Y creo que tienen sinergias Muy interesantes Respecto al tema de hechizos Vale Así que vamos a hacer eso Y además también Me gustaría probar Quizás más adelante Cuando ya seamos niveles altos El tema de hacer Una build de mascota Una build de intentar Con cosas de invocaciones Por ejemplo Con el sepulcronato Y como digo Cambiarnos la clase secundaria Que sería el tira hechizos Por el guarda esporas Vale Pero eso ya lo veremos más adelante A lo mejor Cuando ya seamos más nivel Quizás me quite la segunda clase De la multiclase de hechizos Y me ponga el guarda esporas Pero lo que digo De base Vamos a ponernos con sepulcronato Que vamos Es el necromante Lo que más me gusta a mí Así que vamos al lío Le damos Continuamos Vale El tema Del aspecto físico Del personaje En este juego Es enorme Tienes un montón De detallitos que poner De hecho Mientras vas jugando También vamos a ir desbloqueando Muchos cosméticos Que vamos a poder cambiar Más adelante Pero creo que En los sitios Donde podemos cambiar El aspecto del personaje Lo podemos cambiar Absolutamente todo Si no me equivoco Con lo cual Creo que tampoco Me voy a rayar demasiado Ahora en hacer un personaje Totalmente perfecto Además el personaje En realidad tampoco se ve Porque el juego En el primera persona O sea que voy a hacer un poco Por encima solamente Vamos a poner De hecho creo que hay Algunos predefinidos Voy a poner algunos predefinidos Porque los he estado mirando antes Cambiando algunas cosillas Había algunos Uno que parecía Como muy Como una especie De muerto viviente Una especie de A ver si lo encuentro Hermitaño Mago El loco La luna El papa El rey La reina Este Faz de villano Este tiene una pinta Así como de Muy de negromante Como una especie de muerto También Maquillaje No, maquillaje No le pongo nada Conjunto de armadura Esto Vale Puedo poner también Así alguno Estándar Le voy a cambiarme Un poco la mirada Y demás Ahora eso sí que se voy a cambiar Porque bueno No sé Estos ojos están chulos también Pero hay otros que no sé Y me gustan más Vale Pues Duliste oscuro Le voy a poner Me parece buena La armadura así O todo negro entero Venganza guamarina Campeón de cobalto Ya digo Estos son Chapado de oro Esto creo que es una especie De conjunto que nos han dado Por el tema que hizo La pre-reserva del juego Y Atuendo de tirano No, pero me gusta más el ¿Dónde estás? Lo he perdido El Duliste oscuro Lo puedo dejar así No está mal Vamos a darle atrás Podemos cambiar Algunas cosas concretas Mira, por ejemplo Podemos poner Tipo de cuerpo Este me hizo gracia Cuando lo vi antes Lo he visto antes de empezar A grabar con otro personaje Cuerpo ese O este Básicamente es Hombre o mujer Me han puesto Ese o este Tamaño del cuerpo Tamaño de cabeza La voz también Vamos a cambiarla Las voces A Son voces de mujer Las voces B Son voces de hombre Yo creo que le voy a poner La voz de borde No le pega Así como un necromante Oscuro con la voz esta Creo yo Sí, va a ponerle borde De los más temibles Pero nombres Bueno, vale Le pongo él Vale Lo dejamos así de momento Rasgos faciales No sé si cambiarle Forma de cabeza Orcoso Claro, esta es la forma que tiene Es que ya digo Esto es enorme Se pueden poner muchas cosas No sé si me gusta La forma de De orco Esa que tiene Bueno, a ver Sí Venga, la voy a dejar así Ya digo Después si no me Me cambio Color de piel Voy a ponerle un color Que sí que estuve viendo Que color es así muy chulo Como en plan así tétrico Bacial De hecho un color Creo que puede quedar chulo Colores de las nubes Oscuro Bacial me en realidad Pega con también El nombre del personaje O sea, con un plan Negromante, ¿no? Diría de Color de las nubes Pero me gusta como Un tono así raro Especial Como astral ¿No? Le puede quedar bien Un tono así Raro Eh, color de pelo no tiene Así que Bello facial no Sin pelo Si queréis Podemos ver también Los pelos que tenemos Ya digo que esto Se va a ir desbloqueando Más adelante Es cosméticos, ¿vale? Podemos ponerle Esta bola de pelo así ¿No? No, por favor Unas orejitas también Le podemos poner Nada, de momento Lo dejamos tal como estaba Creo que no va quedando mal Color de pelo me da igual Simetría de las orejas Podemos poner hasta orejas Simétricas o asimétricas, ¿eh? Eh, forma de las orejas Colgantes Sí, así le quedan bien Ahora, al final Estoy perdiendo más tiempo De lo que quería perder aquí Pero bueno Forma de la nariz toro Forma de la boca seca Simetría de la boca así Cejas, ninguna Forma de los ojos Hundidos Forma de la pupila Vale, aquí creo que había algo chulo O sea, me gustaban tanto Estos como estos Le quedan los dos muy bien, ¿eh? Son como muy tétricos los dos No sé si Mal pronóstico Voy a dejar de momento así Talmente tal como está Me gusta como está eso Eh, vista del vacío No se llama Ah, no, no, vista del vacío El color de los ojos Hostia, esto también le queda Muy chulo así, ¿eh? Uf, la vista del vacío me gusta Pero el gris Este también le queda muy chulo Nada, vamos a ponerlo Totalmente así Fantasmagórico un poco Forma de la pupila Vale Seguimos atrás Adorno facial Había también aquí Algunas cosas chulas Cicatrices, a ver Creo que había una Bueno, hay Este por ejemplo está chula Marca del garrapiñazos Estos son como marcas De las propias Este por ejemplo Del supulcranato Pero este no me gusta tanto Había una que era Eso, como una especie de De arañazo, ¿no? Ese por ejemplo Creo que le voy a poner el arañazo No le queda mal, ¿no? Este de aquí Queda chulo Eh, tatuaje También le podemos poner No sé si ya es demasiado Quizás lo deje así con Bueno, a ver este Este no queda mal ¿No? No, quizás demasiado Sobrecargado Nah, le ponemos Sin tatuaje Ninguno Vale Lápiz de ojo Ninguno Color de lápiz Sombra de ojos Ah, tiene un poco De sombra de ojos Puesto de base Bueno Rubor ninguno Color del rubor Pintalabio ninguno Vale, pues lo dejamos así Adorno de armadura Vale, estos son los Los colores De hecho, mire Voy a ponerle Negro entero Negro entero Le voy a poner Ya está Para no rayarme Patrón de gambesón Damas Patrón de armadura A ver, esto no sé lo que es Ah, vale El dibujo que tiene Vamos a ponerle Ninguno Pero no cambia No lo veo el patrón Ah, vale Sí, el patrón es lo del centro Neutro Venga, ninguno Y patrón de gambesón Eso creo que es lo de las piernas ¿No? Sí Andrajo Mira, Andrajo no queda mal Parece que está como Más por diosero Más en plan Muerto viviente Sabión noble Tejedor Maestro Carabatos mágicos A ver, vamos a hacer Un rey de una especie De mago oscuro A lo mejor Carabatos mágicos No, pero esto Esto le queda bien ¿No? Como más Podrido un poco Vale, me gusta así Al final yo digo Que estoy perdiendo Más tiempo de lo que quería Pero mira, continuamos Vamos a dejarlo así Este va a ser nuestro personaje De momento Ya veré si me lo cambio Más adelante o no También según los cométicos Que vayamos cogiendo Vale, continuamos Vale, aquí viene ahora El giro del destino O el trasfondo Esto gente Os voy a comentar Que creo que Lo han hecho mal Bajo mi punto de vista Bastante mal en el juego A ver Como parte también De novedades de este juego Han puesto una especie De sistemas de atributos Como estáis viendo aquí De fuerza, destreza, inteligencia Sabiduría, constitución Y chiripa Que lo que te hace Es que te aumentan cosas Como el daño crítico La probabilidad de crítico La reutilización de hechizos El daño de estado La salud, defensa máxima Y la reutilización De la habilidad No el cooldown Que eso está bien Eso me gusta Pero como parte De la creación de personajes Te dan la opción De elegir un trasfondo Un trasfondo básicamente Es como era el personaje Antes de empezar a jugar Vale Y en este caso Te dan la opción De escoger Idiota de aldea Crianza élfica Monje fracasado Acaparador en tratamiento Y alquimista granuja Por lo que tengo entendido Estos trasfondos iniciales Lo único que afectan Es a que te dan Una especie de bonificadores Y penalizadores A ciertos atributos Por ejemplo El idiota de aldea Como estáis viendo ahí abajo Te da 8 de fuerza Y pierdes 3 de inteligencia Pero lo que digo Que está mal Es que fijaos en los otros Fijaos por ejemplo Crianza élfica Te da 2 de destreza Y menos 4 de constitución ¿Veis un poco aquí La diferencia? Fijaos en la ganancia neta De cada uno De los trasfondos En este caso El idiota de aldea Te da más 8 y menos 3 O sea tienes un Más 5 en atributos ¿Vale? Crianza élfica Te da más 2 y menos 4 Tienes un menos 2 De ganancia neta O sea pierdes puntos de habilidad Monje fracasado Te da más 4 menos 2 Más 2 más 4 O sea se queda en 0 De hecho yo creo que este Quizás es el trasfondo Más equilibrado en realidad Porque se queda en 0 Pero lo que digo Que han hecho mal Que es que no me estoy explicando bien Es que creo que no es correcto Que cada trasfondo Tenga una ganancia neta distinta Seguimos mirando Acá parado en tratamiento Menos 2 más 2 Menos 2 más 5 O sea este tiene Un más 3 ¿No? Si no ha hecho mal las cuentas De ganancia neta Y el alquimista granuja Tiene un menos 5 Menos 2 a menos 7 Y un más 8 Es decir tiene un más 1 De ganancia neta Si miramos solamente El tema de la ganancia neta Es claramente superior El idiota de aldea Y en realidad Creo que merece la pena Que todo el mundo Que empieza a jugar Se coge Se coge idiota de aldea Y de hecho yo creo que eso Que simplemente la gente Si se da cuenta de esto Yo creo que el 90% De los jugadores Van a ser idiotas de aldea De base Porque es que Ya digo Ganas más 5 puntos de atributo Sinceramente para este personaje Su atributo principal Diría que es la inteligencia Porque vamos a estar usando Muchos los hechizos Pero sinceramente Prefiero perder Un 3% De reutilización de hechizos Aquí y ahora En el inicio del personaje Y después me lo voy subiendo Y a cambio ganar Un 10% de daño crítico Cuando hagamos crítico Creo que esa mejora Es más importante Si estuviera aquí Todo equilibrado Supongo que yo Me acabaría pillando Monje fracasado Porque nos da inteligencia Y sabiduría Cosa que nos interesa Al personaje Sobre todo el tema De la inteligencia Pero es que No me quiero coger Este rasgo Este trasfondo Mejor dicho De inicio Porque si nos cogemos Este inicio Ganamos O sea Perdemos Un 5% de daño crítico Y un 4% de prioridad De crítico Que quieras que no Eso se nota a la larga Es DPS Al fin y al cabo Que perdemos Creo que nos merece la pena No sé si me estoy explicando bien No sé qué pensáis vosotros Pero esto lo veo interesante Si todos los trasfondos Tuvieran una ganancia neta Igual ¿Vale? Como no es así Vamos a coger Y a toda aldea Aunque como digo Me perjudica Porque justamente Con este personaje Lo que quiero es inteligencia Pero me parece Mejor esto Que otra cosa Vale Ahora nos dan 10 puntos Para distribuir ¿Vale? En este caso Por cierto Los puntos que hemos gastado O sea Los idiotas de aldea Nos dan también puntos máximos En este caso Tenemos 18 de 38 de fuerza Y solo tenemos 27 de máximo De inteligencia Mientras que en otros lados Tenemos 30 ¿Vale? También nos toca un poco el máximo Pero bueno Como digo Ahora tenemos 10 puntos Para distribuir Que ahora si voy a poner Todo inteligencia ¿Vale? Con lo cual En vez de tener un menos 3 Ahora tenemos un 7% De cooldown reducido Aquí también podéis ver A la derecha ¿Qué tipo de personajes Se benefician de un atributo Sobre todo otro? En el caso de inteligencia Pues se beneficia más El tirachizo Y el sepulcronato Que son las dos clases Que en principio Quiero usar Así que nada Le ponemos eso ahí Continuamos Introducir nombre Vamos a poner Ese maniel Perfecto Ya tenemos aquí Nuestro personaje Empezamos Continuamos De nuevo se ha perdido La conexión con shift Eso supongo Que lo arreglarán Volvemos a conectarnos Solos Se acabó Se acabó el tiempo Vale Valentine ¿Has dibujado tu propia cara En la hoja de personaje? Ponía Dibuja a tu héroe Y mi héroe Soy yo Y tú Fred En tu espada inicial Pone Mil de daño De asesinato Ay perdón Me he dejado un cero Vale Nuevo plan Si no puedo fiarme De Fred y Valentine Con el lápiz No quiero ni pensar Con los danos Todo depende De ti principiante Tu papel será De labra destinos Y estos tarados Serán Tus consejeros Digo yo Vale Pues te aconsejo Que te pongas En plan cabronazo Hemos venido A acabar con el mal Y pillar oro Soy que me ves Como un modelo a seguir Así que eso Si me sigues Partirás la pana Labra destinos Vale Otra cosa Cámaras y cabronazos Es un juego de rolcari Eso significa Que solo puedes usar La voz de tu personaje Capichi Enséñame Cómo lo haces He venido A ganar dinero Si resulta Que de paso Salvo el mundo Pues Que así sea Chispeante Preparaos Para adentraros En un mundo De fantasia Vamos al lío Yo no veo nada Tienes que imaginártelo Tarugo Cerrad los ojos Y dejaos asombrar Habéis llegado Al valle ronquidos Un rincón modesto Y pacífico Del reino Que esconde Unos cuerdos Puro secreto Donodón El viaje hasta aquí Siguiendo la llamada De la propia reina Ha sido largo La mismísima reina ¿Qué podría querer De nosotros? Deme que el señor De los dragones Vuelva a despertar Debéis encontrar Su tumba E impedir Su resurrección Yo solo he oído Que tenemos que darle Un soplamocos Aquí tenéis una chuleta Para consultar La salud Del mapa Y esas cosas Vale Ya abajo tenemos La vida El nivel Estamos cogiendo oro Por cierto Una de las cosas Menuda que han puesto En este juego Es que las cajas Y los cofres Podéis abrirlo Con el puñetazo O simplemente Deslizando O sea Corriendo y haciendo así También podéis abrir Los cofres Y demás Que eso está bien No hace falta que lo abréis Con la de Pramo También Podéis abrir con la de Si queréis De hecho Fijad también Estos cofres Que tienen El simbolito De ese mental Del culo Es un relincho Cuando se abre Tan simpático Está chulo ahí Vale Criptomonedas Nos han dado un logro No sé si eso es A nivel de cuenta Porque claro También he estado jugando Un poco antes O como 5 minutillos Con el otro personaje Hasta justo llegar A nivel 2 Este juego Hay que Explorarlo todo Porque hay también Cosas ocultas En plan dados Y cosas así Que nos pueden aumentar Aumentar las estadísticas Del personaje Y conseguir más suerte Para tener mejores objetos Y esas cosas Así que hay que estar Mirando por todos sitios Por aquí Al inicio Supongo que no habrá nada Quiero pensar Bueno aparte De estos cofrecillos Porque A ver Estamos en un tutorial todavía Si ya lo he estado Haciendo yo antes Mira aquí arriba Por si hubiera algo Si habrán escondido Ya algo tan pronto No, no creo La magia de la reina Entra en vosotros A través de la piedra Y os concede El poder del Aura Ahora tenéis una vista Y oídos mágicos Chiquis La reina Semental del culo Ella guía Nuestra misión Semental del culo Santo Caris Unas huellas De cascos espectrales Se adentran en el bosque Vale Por aquí no tiene pinta De que podamos seguir Vamos a seguir las huellas Un árbol caído Te impide el paso ¿Ahora qué? ¿Eh? Lanzo identificar árbol Pertenece a una especie Que se llama Tutorialix de Saltus Y curiosamente Solo crece en este valle Me encanta el humor absurdo De este juego Es buenísimo Bueno, de la saga La saga Borderlands En general Tienen cada chorrada Que me encanta Armas cuerpo a cuerpo Cosa también nueva De este juego Se ve bastante bien el juego A ver Es el motor del borde De las tres Pero lo veo muy bien Aquí en el inventario Vale Ya podemos ver el inventario Aquí puedes ver tu botín Comparar objetos Y ponerte equipos Si te vas los números Prepárate para disfrutar Vale, continuamos Objetos equipados Puedes seleccionar Los objetos equipados Actualmente Para intercambiar Las armas o el equipo Si seleccionas un espacio Se resaltarán los objetos Relevantes que tengas En la mochila Y puedes intercambiar Mochila y ordenar objetos Los fiestos en la parte superior Te permiten clasificar Los objetos de mochila Con facilidad No te olvides de marcarlo Como basura O favorito Para identificarte Un vistazo Que es trastos No le darían a tu pero enemigo Y que son reliquias Irreemplazables Si, supongo que podremos Marcar como basura Las cosas Para poder venderlas Rápidamente en la tienda Creo Munición El panel de munición Muestra la cantidad De munición actual Para cada tipo de arma Recuerda que los hechizos Se caigan automáticamente Y no consumen munición Me encanta Estoy deseando ya Que me den los hechizos Y empezar a usarlos Que un poco Ya digo Es la idea Que tengo con el personaje A ver Todavía no tenemos Nada hecho de la build Pero va a ser esa ¿No? Vale Tenemos que abrir esto ¿Es tutorial todavía? Ya no he dicho De deslizarnos Esto de aquí Esto también se rompe Con el deslizamiento Si No lo sabía Otra cosa que podemos hacer Que no se si te lo explican No lo recuerdo Dice Acabo de activar Un marca de destino Cuando muere Resucitar el último marcador Destino activado Vale eso de ahí Podemos también saltar Y hacer un golpe Así Vale en el suelo Que eso en el Creo que se llamaba Culatazo o algo así ¿No? Golpe de culo Creo que fue donde Lo metieron Ese ataque El pre-sequel ¿Catarata? ¿No hay nada? No Normalmente en las cataratas Suelo haber cosas en los juegos Vale Tenemos que empezar a hacer El primer combate Contra cangrejos Ahí lo estoy viendo A ver De momento no tenemos arma A distancia Vale Sí que vamos a intentar Ahí No se acerquen demasiado Cuidado Cuidado que se han acercado dos Los cangrejos con dinero Vale estoy mirando Por si acaso Hubiera algo Que ya digo Antes he estado jugando Pero no me he estado fijando Demasiado Solo quiero ver El tema del sonido Y los controles Parece que no hay nada Pero no lo sé Es claro Cuando estés en el aire Mueve Te hace una cornisa Para subirte Automáticamente Así ¿Puedo subir ahí? No El juego se ve genial Fijaos Espero que se esté viendo Bien en YouTube Pero Se ve muy bien Todo así Muy colorido Con estas peces De dibujado Así como El shading ¿No? Se llama algo así Este tipo de De gráficos ¿No? Desde que yo no era Más que una humilde jugadora Como vosotros Tarugos Vaticinó vuestra llegada Y os ha dejado Un arma poderosa Un arma De labra destinos Un arma de labra destinos Tenemos nuestra primera arma a distancia Toonsbane Se llama Una especie de pistola ballesta Pero aún podrá coser a balazos a alguien Espera ¿Hay armas de fuego en la fantasía? ¡Estáis en la fantasía de Tino, chiquis! De repente El suelo se eleva bajo vuestros pies Desde aquí Observáis una pintoresca aldea Que se acurruca en el suntuoso seno del valle Pero más allá Un oscuro y ancestral castillo acecha Acechante Vale, este tipo de armas Bueno, las armas en general Algunas tienen doble tipo de disparos Por ejemplo ¿Veis a la derecha Que pone ráfaga de dos disparos? Si le doy a la C O bueno, un botón que tengo en el ratón Para la C Ahora cambia ráfaga de cuatro disparos ¿Vale? Puedo hacer o eso O lo otro, claro Voy a ponerle un ráfaga de cuatro Vamos a mirar por aquí un poco Tengo que bajar por aquí en realidad No sé si habrá algo en realidad ya O será más adelante Cuando empiecen a esconder cosas Posiblemente, ¿no? A ver, estamos empezando Vale, munición Rívula Ha cortado el paso Ya empezamos aquí el primer combate Bueno, ¿serio todavía? Bueno, estamos un poco todavía Tudoreando en realidad Pero bueno Me disframó cuatro balas Prácticamente seguidas No sé si es que me llegue ¡Suscríbete! ¡No sé si es que me llegue! ¡Muero como he vivido! ¡No sé si es que me llegue! ¡No sé si es lo que diga el colega! Hay un cofre de botín en esa torre A por el tesoro Soy Rívula, fiel sirviente Del señor de los dragones Dime dónde está su tumba O te convertiré en esqueleto No lo sé Lo juro por la cola de diamante de la reina Mientes Te voy a esqueletizar Desplegaos mi horda de no muerto Te voy a esqueletizar Debemos encontrar al amo Vale, esto también es importante Ojo, este cofre Nos dan nuestro primer Bueno, son escudos Entiendo que eso lo tienen que traducir como escudo A lo mejor todavía no lo tienen bien hecho Pero vamos, son básicamente esto Vale Estos son los escudos también del borde Los básicamente Vale, antes conseguí subirme ahí también Cuando estuve probando Vale, sí Intenté ir allí Pero eso no me llevaba a ningún sitio ¿Puedo tirarme hacia...? No, está muy lejos No, esto no creo que sea Para investigar mucho ¿No? En el mundo de Tina todo puede cambiar de un momento a otro Ah, sí, es verdad Eso lo investigué, es cierto Antes cuando estaba probando y por ahí no había nada De hecho, llegabas de nuevo ahí arriba Y al menos yo no vi nada A no ser que me haya dejado algo Así que nada, vamos a avanzar Bueno, creo que sí que había Eso, sí que había un cofrecillo por aquí Pero me refiero a nada oculto De en plan dados y cosas así Ahora encontraremos a uno Un dado Que de hecho ahí es prácticamente donde ya lo he dejado Esqueletipos Hemos venido a vengar la aldea ¿Esto es algo? Ah, bueno, está ardiendo ¿Puedo subir aquí? El juego no se siente bien En realidad me gusta en este juego Más que en el... Al menos en el 2 y en el 3 Uy, esto no lo cogí antes Ah, pues mira, hay cosas ocultas Por ejemplo, diario de Garifex Esto no lo cogí Arenga, no sé qué es Vamos Garifex Eres un mago poderoso Que ha visto las 20 caras del mundo Has flotado como una hoja Metido por los vientos masodarteños Has pronunciado las palabras del destierro En el paso de Hallgren Te has retirado a esta aldea sin nombre Pero eso no significa Que hayas perdido tu magia Si logras volver a dominar Este hechizo del hielo Puede que todo lo demás Venga robado Vale, son pregaminos de historia Supongo que también nos darán algo Si los desbloqueamos Mira, y ahí Este lo encontré antes Pero no llegué a cogerle Un dado Para eso lo que digo Es que hay cosas ocultas Vale Esqueleto caballero cabronazo Cuidado, eh Vale Vale, después de matar a este Fue lo último que hice En la partida de antes Que estaba probando Por cierto, eso podemos romperlo, creo Si, es un barril de hielo Vale Habilidad de acción desbloqueada Enhorabuena, acabas de subir de nivel Has desbloqueado tu primera habilidad de acción Para equiparte la pulsa tap Y ve el menú de habilidades de acción Ahí también podrás echar un ojo A el árbol de habilidades Después de equiparte la habilidad Podrás usarla pulsando Q Cada vez que subas un nivel Conseguirás un punto de habilidad Y un punto heroico Que podrás usar en el menú de habilidades Para mejorar a tu personaje Además Recuperarás toda la salud y la defensa Y tu personaje se comerá Un caramelito de Gauhteria Hasta fin de existencias Vale Pues nada Hemos subido de nivel entonces Nuestro primer nivel Vamos a ponérnoslo En habilidades Vale Este es el árbol de habilidades Solamente tenemos uno por personaje Pero como digo Podemos hacer multiclase Con lo cual podemos tener hasta dos Aquí puedes gastar los puntos heroicos De habilidad Que tanto te han costado ganar Para mejorar a tu labra de destinos Después de habilidad de acción Aquí podrás seleccionar Tu primera habilidad Cuando llegas al nivel 2 Más adelante Se irán desbloqueando Otras habilidades Y puedes volver a esta pantalla Para equipar cualquier habilidad desbloqueada Gastar puntos de habilidad Gasta puntos de habilidad Para desbloquear Bonificaciones pasivas Para tu clase Estas habilidades pasivas Pueden influir enormemente En la partida y en tu destino No habrá dos No habrá destinos iguales Gastar puntos heroicos Gasta puntos heroicos Aquí para seguir mejorando Tus estadísticas heroicas Puede ser lo eficiente que quieras Que Tina ya se ocupará De equilibrar el juego Vale Gesta de clase Cada clase viene con una habilidad Pasiva fuerte Llamada gesta Las gestas se desbloquean Al principio de la trama Ah claro Es verdad No tenemos al compañero semiliche Es cierto Vale Y están activas Mientras la clase esté equipada No hace falta gastar puntos Para que Esto todavía está desbloqueado No lo había pensado Pero es verdad No tenemos al compañero semiliche Con nosotros Dice que se activan Al comienzo de la trama O sea tenemos que avanzar En la historia supongo Vale Perfecto Clase secundaria Cuando lleves una avanzada A la misión principal Podrás elegir una segunda clase Nos vemos entonces Vale A ver nos ponemos Mira tenemos Esta habilidad de segador de huesos Que era la que te curaba entero Y te ibas haciendo más daño Durante un tiempo Y te ibas bajando la vida Automáticamente Está bloqueada hasta nivel 7 Así que tenemos solamente Que ponernos de momento El sacrificio funesto Dice La verdad Destino sacrifica Un porcentaje de su salud Para infligir un daño De habilidad de magia oscura Y aplica efectos de estado De magia oscura A todos los amigos cercanos Sacrificio funesto Inflige daño extra En función de la cantidad De salud sacrificada Daño de habilidad Más de magia oscura 42 Salud sacrificada 40% De la salud actual O sea nos va a quitar Un 40% de vida Cuando la hagamos Daño extra Un 150% De la salud sacrificada O sea a más salud tengamos Más daño vamos a hacer Pero también más vida Vamos a perder Y un cooldown De 25 segundos Vale Respectabilidades Tenemos en la primera rama No podemos ponerlo de momento más Solamente en las primeras ¿Por qué está esto marcado aquí? Ah vale No sé por qué se me sale Esa habilidad marcada Tenemos receptáculo mortal Dice la salud máxima aumenta La eficacia de magia oscura Aumenta Un 3% Ambas La eficacia más oscura Creo que es La cantidad de vida Que chupamos Con el daño De magia oscura Explosión de esencia Habilidad de muerte La velocidad de reutilización De hechizos Aumenta durante un tiempo Siguiente rango Velocidad de reutilización 5% Duración 12 segundos O sea cada vez que matemos a alguien Va a hacer durante 12 segundos Que vayamos un 5% más rápido En reutilización de hechizos Esto me interesa para la build Y siervos leales Es la verdad Es que aumenta el daño frijito Por cada compañero que tenga Aumenta el índice de reaparición Del compañero Siguiente rango Daño 3% por compañero Índice de reaparición 15% del compañero O sea este seguramente Me lo pondré Si probamos la build Que os comenté antes Con el arquero Que tiene también otro compañero Con la seta Seguramente tiremos por aquí Pero ahora mismo Como quiero ir por hechizos Voy a ponerme esto Todavía no tengo hechizos ¿Vale? Pero me lo quiero poner Para cuando nos lo den Que espero que sea pronto Tener esto ya Que cada vez que matemos A alguien vamos a tener Una reutilización de hechizos menor ¿Vale? Tenemos también aquí Estadísticas heroicas Que esto básicamente Es lo que ya hemos visto antes Voy a seguir poniendo Mi inteligencia Hasta llegar al máximo En realidad ¿Vale? Confirmamos Por el del set vulcronato 0% Salud de compañeros en miliche Daño de compañeros en miliche Daño de sacrificios funestos Daño de maquina oscura Tenemos un 0% aquí No sé esto cómo se subirá A lo mejor subiendo nivel o algo O con objetos No lo sé Daño de hidra oscura Daño de última explosión Suerte de botín Esta es la suerte De que nos salgan objetos De cierta calidad creo Probabilidad de impacto crítico 5% Que entiendo que es la base Absorción de magia oscura 5% Vale Dice Causarle daño a un enemigo Con magia oscura Crear proyectiles Que devuelven salud Hasta el porcentaje De la salud máxima A tu labra destinos Lo que digo Es como Chupando vida ¿No? Vale Confirmamos Pues ya hemos subido de nivel Y ya tenemos la habilidad ahí La usaremos ahora Cuando haya enemigo ¿Vale? No lo voy a usar ahora Porque voy a perder vida Vale Tenemos armas nuevas también Tenemos bar Tenemos Mira Un arma de cuerpo a cuerpo Que es mejor Vamos a equiparla Directamente Me la he equipado Y a ver Respecto a la pistolita Que hemos pillado Ya está directamente equipada Es peor ¿No? Dice Lo pirata tiene un 10% Cambia entre Vale A ver ¿Puedo cambiármela así? Vale Esto es una pistola Tiene automático O ráfaga A ver Ah pero esto no apunta Con este modo Solamente apunta con automático Bueno No con ráfaga Que diga Vale Vamos a Mirar un poco Por aquí Esto creo que se puede romper ¿No? Es un barril de hielo Vamos a mirar un poco Porque he encontrado una cosa oculta Que no había visto antes Tampoco antes me puse a explorar mucho La verdad Por cierto ¿Esto es una pistola? ¿El arma que tengo? ¿Esta ballesta? Si es una pistola Por cierto Tipo de arma Dahlia ¿Vale? Esto es el tipo de arma Dahl del Borderland Han cambiado un poco Los nombres De la arma de este juego De los fabricantes Pero son como parecidos ¿No? Cliff Ese no me suena Creo que el de las armas Cuerpo cuerpo Si que es nuevo Puede ser ¿No? Vamos a investigar un pelín A ver si vemos algo Ah por cierto No he cogido Es verdad No he cogido el dado Que habíamos visto ya Ahora lo pillo Vale Oro ¿Puedo ir allí? Por allí parece que hay camino ¿No? Para ir para allá Vamos a pillar ya El dado ese que está ahí No se me olvide Que ese está ahí Yo creo que te lo ponen ahí Para que lo veas claramente ¿No? Encuentra todos los dados De la suerte Del valle ronquidos Vale Ha salido un 16 Dice al tirar el dado De la suerte Tu suerte de botín Ha aumentado A ver Yo si no me equivoco Estaba aquí Y no lo hemos visto antes En habilidades No En estadísticas heroicas Suerte de botín Pues no ha aumentado No ha aumentado Creo que tiene 10 antes ¿No? No lo sé Vale Y nos ha soltado Una kobol Una arma Hiperius Vale De momento voy a pillarlo todo De hecho Lo que hemos pillado Es mejor Aunque sea blanca Hace más daño A ver Tiene también estadísticas abajo Bueno Este tiene ancestral Dice Los ataques cuerpo a cuerpo Devuelven un 2,6 De la reutilización De la habilidad de acción Pero este pega más Es más lento también Me voy a poner Tiene más daño crítico Voy a cambiar Yo que sé Me voy a basar de momento En el daño Tampoco creo que importe Todavía demasiado Son habilidades y armas Más de nivel bajo Lo que sí que me voy a poner Quizás aquí Por no tener la misma arma Es esta La kobol Un arma Hiperion Que le sale Bueno Hiperius se llama aquí Que le sale el escudito Por delante Vale ¿Puedo entrar en este edificio? Parece que no Y por aquí Puede haber algo No puedo subir ¿No? No, no No parece que se puede ir Para allá Vale Pues nada Seguimos entonces por ahí Supone que dice Que hay cuatro dados De botín No en esta zona Nos ha dicho Vamos a ver Si podemos pillar Alguno más Aquí saqueando El tema del oro También por lo que tengo entendido En este juego Es muy importante Más incluso que los anteriores O al menos He escuchado de la gente Que ha podido probarlo Un poco antes Vale Pues avanzamos Ya esto no lo he hecho yo Ya no sé lo que pasa aquí Estamos reanimando Nos enseña también A reanimar al compañero Gracias por salvar Mi culo de campesina ¿Cómo puedo recompensar? Mi culo de campesina Es gratis Busco al señor De los dragones Yo no tengo nada De aventurera No sé nada Sobre misiones Y esas cosas Ve a buscar A nuestro mago inútil Se supone Que ha de ir al castillo A acabar Con este sinsentido De los esqueletos ¿La tumba Está en una cripta? El escondite Perfecto Que el favor de la reina Te haga triunfar En tu noble empresa Las ruinas del castillo De Esganayuno Están por acullar Es decir Por allá En fantástico Chiquis Percibo la presencia Del señor De los dragones Enemigos Vamos a probar la habilidad Me voy a acercar un poco Encontradlo Espera 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 Ahí veis He perdido vida Pero me la Me la devuelven Es un ignomanti Así que cuesta mucho Mandarlo Después de vuestro Arrebato óseo La reina semental Del culo Lo encerró En una tumba Polvorienta Durante unos cuantos Siglos Uy Esta hace muy poco daño Esta arma hace muy poco daño A ver Pues mira La habilidad en realidad Si a mí Hay enemigos cerca Le tiro Voy a tirar otra vez aquí Si hay enemigos cerca En realidad Me devuelve vida Más que quitarme No está mal Pensaba que iba a hacerme Más daño Como hacemos daño De magia oscura Vale mira Con un par de ellos En realidad Me curo Está mejor de lo que creía Pensaba que iba a ser Más chunga Sinceramente Cuidado si tiene escudo Hay otro de aquí atrás Vale Que me está disparando Uy Ya sé Dime Dime Oye pues hace buen daño La habilidad Me gusta Me gusta Vamos a perder La conexión La conexión con Chief Eso no sé A ver Habrá algo por aquí Oculto ¿Qué tal soniditos De los cofres De ese mental Del culo? La tarata Ojo Este sí que tiene algo Otro dado Perfecto Un 13 Vale Me lo llevo Bueno Mi idea es ver cosa Porque después Lo podemos vender Seguramente todo eso Vale Armas Esta pinta bien Una verde 27% de año de armas El objetivo Sufre un 3% Más de daño Cuerpo a cuerpo Por cada virote Clavado en el objetivo Los virotes Duran 5 segundos Vale Esta es como la que tengo Pero mejorada Vale De momento Voy a ponerme Simplemente aquí La que tengo Esta La Dalia Esta Y aquí En la otra Esta no hace mucho daño A ver Esta hace un poco más Pero bueno Supongo que usaré esta Que es un poco mejor Que la que tenemos Ahora mismo O sea que la que hemos estado Usando Me gusta Me gusta Esto de ir encontrando cosillas Las catratas Es que es lo que digo Las catratas Hay que revisarlas siempre Y estoy seguro Que me estaré dejando Cosas ya Pero bueno También se puede volver Luego ¿Habrá algo debajo De las No A veces también Podrían poner cosas Ahí perfectamente Vale Ponemos en 4 disparos Oye pues ya digo Que la habilidad de acción Me ha sorprendido Creía que iba a ser Más dañina Para mí Vale Por aquí nada Parece Vale Vamos para adentro ¿No? Ahí arriba hay algo No sé si podré subir De alguna forma Ahora mismo no Desde luego A lo mejor puedo llegar Hasta ahí De alguna forma No sé Castillo de Garrayuno ¿Hay que ir para arriba? Sí Páginas de un poema ¿Encuentras páginas del poema Del Castillo Casco Alegre ponía? 1 de 25 Vale Otra cosa coleccionable Mira nos han dado Un color de estandarte Luna llena Vale me lo pillo Esto creo que se usa Desde el inventario ¿No? ¿O qué? Vale lo desbloqueamos ya Color de estandarte Desbloqueado Esto como digo Son las cosas cosméticas Esto se puede romper ¿Algo? No Vale Pues continuamos Otra cosilla secreta También que había aquí Cuando tienes más de un arma Puedes ir cambiando Le da emocion al combate Como los puños americanos Oye Tina Después de esta misión Podría ser yo La máster de la cámara He preparado una campaña Y tiene orcos Y... Carantoñas Me encantan las conversaciones Del juego Eh Dado Uy ahí puedo tirar La habilidad de acción bien Aquí Bastante bien de hecho Y sin una mísera moneda Para celebrarlo Estoy congelando Cuidado Me gusta más el otro arma Todavía Vale Pero veo un dado ahí arriba ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Por ahí? Sí Por aquí ¿Vale? Bueno falta solo uno ¿No? Ya ha salido Un ocho Eh... Vale Lo pillo A ver De momento lo pillo todo Y ya lo venderemos ¿Qué tamaño de inventario tenemos? Por cierto 16-36 ¿Vale? Tenemos todavía mucho hueco Para tener ahí cosillas ¿Vale? Pues por aquí Tiene pinta de que es muerte ¿No? Sí Me está gustando La verdad Pensaba que lo iba a pasar un poco peor al principio Como es la habilidad de acción Pero no, no Bastante bien Mira los esqueletos de la sala del trono Mirad quién ha venido a su propio funeral ¿Quién tú? Este arma hace más daño sin duda que la otra Bueno, sin impacto, claro Detalle importante El salón del trono del castillo de Esgarrayuno Está haciendo la última en la parte En su antiguo trono se halla el último miembro de su linaje Y entre sus dedos huesudos Un polvoriento libro de hechizos Como si acordase un destino Que nunca aconteció Uy, qué sitio más super turbio Me encanta Coge ese libro de hechizos Oh, está mejor todavía Tiene menos cargador, pero es mejor, sí Voy a equiparla directamente Puedes equiparla también del suelo Si la dejas pulsado O guardarla en el inventario Voy a pillar esta Estaba de munición hasta arriba en realidad Ahora mismo Ojo, esto es un hechizo Magic Barrage Hace daño de hielo 5 de daño por segundo Pero tiene después lanzamiento 3 Ojo, tenemos nuestro primer hechizo Disparo y otra cosa Lanzamiento sencillo Ya he encontrado tu primer hechizo Pulsa G para lanzarlo ¿Los hechizos tienen un tiempo de utilización? A ver Vale ¿Vale? ¿Vale? Va a tirar algo de nuevo Tiene que haber una entrada por aquí Está escondido Oye, está chulo, eh Suspenso bajo en esfuerzo Hay que darle ahí Ah, vale Que he tirado Hostia Casi la lío Porque estaba debajo, eh Los tablones que hay en el salón del trono Parecen podridos Y quebradizos No puedo darle O tendré Espérate, aquí hay algo Tendré que... ¿Puedo subir por aquí? Sí A lo mejor hay que pegarle, ¿no? ¡Vuela sin miedo! Me he equivocado Le he dado el hechizo Vale Hemos abierto eso Oye, que chulo, eh Ya tenemos por fin nuestro hechizo Ya empezamos a tener un poco más de... De avil, en realidad Desgarrayún Las últimas palabras de duquesa de cigarros Una trampa Los coarro han de proteger estas tierras Si no quieren que un terrible mal vuelva a alzarse Pues mira por donde estas tierras son un asco Me largo de aquí Cuando acabe esta comida Volveré a la capital Aunque la comida... Está nada mal A lo mejor... ¡Guardias! ¡Traedme! ¡El catador de venenos! Y decirle que... Oís un retumbo y una catadora Ahí cortado en la conversación Bueno ¡Vete a la porra, fantasma! ¡La encontré! ¡Una tumba dentro de una cripta! Persigue también, eh El hechizo persigue Estoy cerca Amo oscuro Va a resucitar al señor de los dragones Que es justo lo que no queremos Tenemos que darnos prisa El hito brilla con intensidad Y llena de magia Tu pecho Tu mente Tu propia alma Te hace una pregunta ¿Quién eres? El labra destinos ¿Has respondido? ¡Sabiamente, chiqui! La puerta labrada de la tumba del señor de los dragones se derrumba El ritual de resurrección ha comenzado Estoy aquí explorando por mi... Otro dado Estoy aquí explorando Lo mejor me tendría que haber quedado ahí Para entrar un poco de lo que estamos diciendo Pero bueno Es que me puede el ansia de explorar Mira, encuentro ya todos los dados de la suerte aquí Genial No me he fijado de que ha salido Al tirar de la suerte Vale, he aumentado tu botín Esto... Vale, de aumento Nada Voy a mirar si realmente pone aquí a la Porque ya he cogido varias cosas No, sigue poniendo suerte de botín 10 No sé muy bien Esto se desbloquea en nivel 40 Diario Aquí puede ver un registro de progreso de Mundo Asombro Porque los buenos jugadores de cámaras y cabronazos Toman mollón de notas Vale, estos son las misiones, ¿no? Registro de misiones, sí Mejoras del mundo Esta pestaña muestra el progreso de las altares Y otro desafío de la campaña Otorgan bonificaciones muy potentes Hazte con todo Vale, aquí a lo mejor está eso Entonces, pergamino En la pantalla de pergamino Puedes volver a reproducir los mensajes de los pergaminos encontrados Por si acaso, alguien estornudó Mientras lo estabas escuchando La primera vez o algo así Ah, mira, pues mira Podríamos escucharlo de nuevo Pero bueno, lo hemos escuchado casi entero, ¿no? Mejoras de altar Ganancia de oro 10% Otención de experiencia de 10% 15% Vale, son cosas también que tenemos que ir haciendo Suerte de botín Pero, ¿dónde pone la que tenemos ahora mismo? Mejoras del mundo Altar de parnea Tal de currante Hay un montón de... Uf, desafío Un montón de cosas Aquí hay un montón de dados de la suerte Encuentra dados de la suerte 4,260 hay en total Madre mía 660 dados Hay dos de la suerte escondidas por un mundo asombro Consíguenos por aumentar tu suerte de botín máxima Encuentra perlas perdidas Completa los puzzles interruptores rúnicos Páginas de poemas Tenemos ya uno también Obeliscos ancestrales Progreso de altar Atajo de chapas Bueno, y hemos encontrado Pergaminos O eso será aquí Ah, eso es aquí, vale, vale ¿Y esto no nos dan nada los pergaminos? No lo sé Hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Y el mapa? Vale, los puntos de interés relevantes Vale Punto de interés Vale Viaje local Las ubicaciones de viaje rápido Vale ¿Y cómo se mueve el mapa? Vale, así Está un poco raro Está como invertido el movimiento Vale Seguimos por aquí ¿Por aquí me puedo tirar? No, por aquí es la muerte Tengo que volver por donde estaba Qué chulos los hechizos, ¿eh? No hay escapatoria Me encantaba De hecho es que a mí en el Borderland 2 Siempre una vez que pillaba hechizos del DLC este Era lo que usaba Porque me gustaba eso De que se fueran regenerando Bueno, granadas hechizos, ¿vale? Que es lo que había en realidad en el Borderland 2 Si regeneraban granadas Y era lo que más usaba Más que nada por no tener que estar comprando O preocupándome de que se me gastasen las granadas Me gustaba eso de que se fueran automáticamente recargando Y aquí ya directamente lo han hecho Desde el principio Uy Esto da una pintavoz, ¿eh? Por la caída ¿Eh? Una figurilla especial para este tipo Un segundito Ante vosotros se planta uno de los soldados no muertos Más fieles del señor de los dragones Es Prívula Prívula, el que vimos antes Tirada de iniciativa Tirada de iniciativa Qué chulo, ¿eh? La idea de que te saque el personaje Te muestre el libro, qué guay Me gusta el detalle Uh, cuidado Vale, hay más enemigos Digo por usar la habilidad de acción Me voy a acercar un poco Cuando haya más enemigos Qué ganas de las paredes Menos mal que por fin he aprendido Voy a tirarlo ahí Uf, no hemos hecho tanto, ¿eh? No hemos hecho tanto y sí que hemos salido heridos Vale, es que creo que hemos caído en su... Tiene combustible, cuidado que nos está tirando cosas De electricidad Uf, cuidado Salva tu alma Vale, matamos a este Uf, no hemos podido llegar a tirar la habilidad Vamos a matar a este Voy a poner el ráfaga de cuatro disparos Porque creo que me va a venir mejor Tengo uno detrás Ahora, cada vez que mates, en teoría Tengo un cooldown reducido de hechizo O sea, se recarga más rápido Lo voy congelando un poco Oh, tengo uno al lado, cuidado Vale, murió Aún hay tiempo para encerrar al señor de los dragones Antes de que escape Personalización Rubí baluarte Vale, lo pillamos también Mira, una de estos mejorada ya Por lo menos es verde Vale, la equipamos directamente Un escudo mejor El que tenemos Solo me están dando Ojo, otro hechizo Magic Barrage Ahora lo miramos, ahora lo comparamos Solo me están dando pistolas y... Y sus fusiles, ¿no? No me están dando fusiles de asalto Ni francotiradores, ni nada Vamos a mirar el hechizo de mí Ahora hay algo más por aquí Cofrecillos Tenemos puntos disponibles Qué chulo están los juegos, gente Llevamos una hora, pero... Voy a seguir un poco esto que es Espera, espera, espera Antes de hacer algo Vamos a usar esto Vamos a ver el tema de los... A ver el hechizo que tenemos Podemos compararlo, vale Es exactamente el mismo Nos han dado exactamente El mismo hechizo que tenemos Vale, pues nada En ese caso, esto... Me puedo ponerlo Aunque sea el verde Que será un poquito mejor Cambia... Sí, a ver Supongo que será... O este Que hace 10 Por lo menos Vale, me lo cambio por ese Ay, no me he puesto el punto de habilidad Un segundo Habilidades Voy a ponérmelo... Bueno, en inteligencia Y voy a ponerme también el otro punto aquí Ahora tenemos un 10% de reutilización Cada vez que metemos a alguien ¿Vale? Me parece bien ¡Uh, el señor de los dragones está aquí! ¡Qué fuerte! ¡El señor de los dragones es libre! ¡Señor de los dragones! ¡Da la cara! Sí, olvídate del cuento Venga ya El villano nunca cae derrotado por labradestinos en la primera misión Aún así... Eres más fuerte que todos los que había enviado antes ¿Será posible? Será posible Volveremos a vernos Ah, se ha ido por arriba Pero por ahora tengo que ir a visitar a una vieja amiga brillante O por ahí Si cuadra, volveremos a vernos ¿Cachis ha huido? Tenemos que dar con él Quiero el botín de ese jefe tan chungo Ha abierto cofres rojos Vale, un arma cuerpo a cuerpo Get Attack of the Bachelors No sé por qué no está en traducción en español Vampiros Los atacos a cuerpo a cuerpo devuelven un 5-4% La salud máxima y la defensa máxima ¡Ostras! Bastante bien Me lo equipo Y estos son escudos Que tienen 15% de probabilidad sobre balas Está muy bien también Y al estar a tope Los disparos hacen un 30% No, esto no me gusta Porque pierdes escudos Pero este... A ver Respecto al que tenemos Sería un 15% Tenemos más capacidad Recargamos más lento Pero sí es mejor 15% de regeneración de defensa Regeneración de defensa Se refiere a la velocidad Supongo, ¿no? Ah, me pillo la probabilidad De absorber balas Mejor Profecía fuego y sueño Sojeto de misión Cámaras y cabronazos ¿Podrías tratarla sobre mí? Esta travesía de labra destinos Comienza como tantas otras Con el corazón en llamas Y sueños de dragones Y magia Solo puede acabar De una forma Con la derrota Definitiva Del mal Pese a vuestros Heroicos esfuerzos El señor de los dragones ¡Ha huido! Echa el freno ¿Lo habéis escuchado? Amiga Brillante ¿Cuadra? Sea donde se dirige Semental del culo Me han dado un arma Me han dado un arma Me han dado un arma Dice en el inventario Una escopeta ¿No? ¿Y esta también? ¿O qué? Hace daño de hielo Por cierto Esto no lo he visto Hace daño de hielo Y nos han dado una escopeta 28 de daño Lo que pasa es que las escopetas En realidad no me gustan demasiado ¿Podemos probarla? No A ver no Pero me quiero poner aquí Esta para probarla Y aquí voy a ponerme la escopeta Daño de hielo Las dos cosas hacen A ver ¡Hostias! Es un Es como un Una línea de daño ¿No? Mira Lo recarga en plan mágico Eso lo he visto también En un trailer ¡Hostias! Que chula esta también Que chula esta arma También me gusta Vale Uy Me he Me he Autocongelado Yo Tengo como un cangrejillo ¿No? Pero no Puede hacer nada ¿O qué? Queda mucho del mapa Por ver Vale Vamos a lo mejor A terminar el mapa Y seguramente Lo dejaremos ya ahí Gente Que ya hemos llamado De una hora Me está encantando el juego Estoy deseando Seguir avanzando Seguir mejorando El personaje Tener ya la segunda clase Y también desbloquear El semiliche Que quiero verlo No parece que haya Mucho más aquí Voy a casco alegre Vale Pasamos de mapa Supramundo Ah Esto va a ser El mapa del mundo El supramundo Creo que si La otra cosa nueva De este juego también No tenéis que mover La miniatura Hasta donde queráis ir Un paisaje Bien detallado Da la impresión De que hay Todo un mundo Esperando a que Vayamos a matar Y saquearlo En efecto Os doy la bienvenida A Mundo asombro Mundo asombro Una especie de tablero Efectivamente Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Al supramundo Has entrado En el juego De la mesa viviente De Etina Repleto de nuevas zonas Actividades Misiones Y perversos encuentros Mientras tratas De derrotar Al señor de los dragones Igual deberías explorar Todos los rincones Que puedas Ya que necesitarás Experiencia y equipo Y potente Para superar Los desafiantes retos Que te guardan Puede que de camino Te encuentres el camino Bloqueado Pero en mundo asombro Podrás hacer amigos Que te ayudarán A lo largo de tu aventura ¿Vale? Me muevo así A ver Los cofres Puedo abrir así Que chulo Me gusta como se ve Ostras Todo cabeza en el personaje Que chulo Y aquí hay un dado ¿Puedo hacer algo con esto? ¿No puedo pasar por ahí Saltar o algo? Me hace falta quitar ese tronco De alguna forma Bueno gente Lo voy a dejar por aquí Que ya hemos llamado Dunar Creo que es un buen momento Ahora que hemos llegado a este mapa ¿Hay algo? Allí a la izquierda Ahí Donde estoy mirando ahí Como volando Le voy a dejarlo ya ¿Vale? Que hemos llegado ahora Al supramundo este Bastante chulo la introducción Me ha gustado bastante Y ya digo La habilidad de acción del personaje Pensaba que iba a ser peor Pero no está nada mal De todas formas Estoy deseando también llegar Al nivel 7 Para probar la otra habilidad Y tener también El compañero semiliche ese Que nos va a ayudar También disparando Y cada vez que lancemos un hechizo También él va a atacar Así que eso también Nos va a ayudar bastante Es que chulo también Fijaos la chincheta Que está aquí clavada Los detallitos Unas chapas también Por aquí tiradas Me encanta como se ve el juego Pues nada gente Lo dicho Dejo el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero que continuéis conmigo En la aventura Con este Supulcronato No se llama Y lleguemos hasta el final Y descubramos que es lo que ocurre Con ese mental del culo Y el caballero este dragón Y demás Gente Muchísimas gracias Y espero veros en futuros episodios De este Tiny Tina's Wonderlands Hasta luego gente